Es muy frecuente que cometa la de su achatez te miran más al cielo que a mis alrededores, tal vez muy dentro de mí pienso que podrá encontrar algún patrón oculto en las muchas estrellas allá arriba, o uso aquel tiempo de contemplación para aliviar la espera por ver al hombre explorar tan vasto espacio. No recuerdo el momento exacto en que leí este relato por primera vez, pero puedo asegurarte que lo he hecho un par de veces, y en cada una de ellas siento una gran afinidad por sus dos protagonistas. Este relato es un claro ejemplo de cómo las historias que en su tiempo podrían pasar por ensoñaciones venidas de una persona muy imaginativa, resultan ser un atisbo de imágenes futuras que ninguna otra persona podría haber considerado. Un viaje a Titán, una de las lunas de Saturn, con el simple fin de poder ver su magnificencia. Arthur C. Clarke, escritor inglés de ciencia ficción, nacido en Mayheim, Somerset, en el año de 1917. Cuando era un niño, trazo un mapa de la luna con un telescopio de fabricación casera y, después de trabajar como instructor de radar en la aviación británica, estudió física y matemáticas en el King's College de Londres. Todo esto le ayudaría a fraguar poco a poco su gran habilidad como escritor, en base a los conocimientos adquiridos tras toda una vida de dedicarse a la ciencia. Sí, es completamente cierto. Conocí a Morris Perman cuando yo tenía 28 años. Entonces había conocido a miles de personas, desde presidentes para abajo. Cuando volvimos de Saturno, todo el mundo deseaba vernos y casi la mitad de la tripulación se fue a dar una serie de conferencias. A mí siempre me había encantado hablar. ¿No dirían ustedes que lo han notado? Pero algunos de mis colegas dijeron que más bien preferían ir a Plutón que enfrentarse con otro auditorio. Y algunos lo hicieron. Mi objetivo era el medio oeste y la primera vez que vi a Mr. Perman, nadie lo llamaba de otra forma y, desde luego, jamás Morris, estaba en Chicago. La agencia siempre me alojaba en buenos hoteles, aunque no demasiado lujosos. Lo prefería así. Me gustaba darme sitios donde yo pudiera ir y venir a mi gusto, sin demasiada etiqueta y donde pudiese vestirme como yo quisiera. Veo que sonríe. Bueno, entonces yo era solo un muchacho y han cambiado mucho las cosas. Y hace mucho tiempo de ello, pero por aquel entonces estaba dando una conferencia en la universidad. De cualquier forma, recuerdo que sufrió una decepción porque no pudieron mostrarme el sitio en que Fermi comenzó a construir la primera pila atómica. Dijeron que el edificio había sido derribado hacía 40 años y que solo existía una placa que marcaba el lugar. Me quedé mirándola durante un rato, pensando todo lo que había ocurrido desde aquellos lejanos días allá por el año de 1942. Yo ya había nacido, por una parte, y la energía atómica me había llevado hasta el planeta Saturno y vuelto a la Tierra. Aquella era, probablemente algo que Fermi y compañía nunca habían pensado cuando construyeron su primer entramado de uranio y grafito. Estaba tomando el desayuno en una cafetería, cuando un hombre de mediana estatura se sentó al otro lado de la mesa que ocupaba. Saludó con un cortés, buenos días, y después expresó su sorpresa al reconocerme. Por supuesto había planeado que lo encuentre, pero yo no me di cuenta en aquel momento. —Es un placer encontrarle —dijo. Estuve presente en su conferencia de noche. ¿Cómo le envidia? Yo dejé escapar una sonrisa más bien forzada. Nunca suelo ser muy sociable en el desayuno y había aprendido, además, a ponerme en guardia contra los chiflados, los pelmazos y los entusiastas, que parecían considerarme como una presa legítima. Mr. Perman, sin embargo, no era un pelmazo, aunque ciertamente era un entusiasta, si bien supongo que ustedes podrían considerarle como un chiflado. Tenía el aspecto de un próspero hombre de negocios del tipo medio, y supuse que sería un invitado al igual que yo. El hecho de que hubiese asistido a mi conferencia no era sorprendente. Había sido una muy popular, abierta al público y bien anunciada por la prensa y la radio. —Siempre, desde que era un chiquillo —dijo mi compañero a un invitado—, me ha fascinado el planeta Saturno. Sé exactamente cómo y cuándo comenzó todo. Yo debí tener unos 10 años cuando cayeron en mis manos aquellas maravillosas ilustraciones de Chesley Bonstel, mostrando el planeta como visto desde sus 9 lunas. Supongo que usted lo habrá visto, ¿no es así? Desde luego, repuse. Aunque ya tienen medio siglo de antigüedad, nadie las ha sobrepasado todavía en belleza. Teníamos dos seres de ellas a bordo del Endeavor, clavadas en la mesa de navegación. Yo solía mirarlas con frecuencia, para compararlas con la realidad. Después, continuó mi interlocutor, ya puede imaginarse cómo me sentía allá por los años 50. Solía quedarme horas enteras mirando fijamente e intentando comprender lo que era aquel increíble objeto. Con sus plateados anillos dando vueltas a su alrededor, no era el sueño de un artista, sino que existía. Se trataba de un mundo 10 veces mayor que la Tierra. En aquel tiempo, nunca imaginé que pudiese ver aquella cosa maravillosa por mí mismo. Daba por descontado que solo los astrónomos, con sus grandes telescopios, podían gozar de semejante visión. Pero luego, cuando tuve unos 15 años, hice otro descubrimiento, tan emocionante que apenas sí podía creer. ¿Y de qué se trataba? Pregunté. Para entonces yo me había reconciliado con la idea de compartir el desayuno. Mi compañero de mesa parecía bastante inofensivo, y existía algo realmente agradable y encantador en su entusiasmo. Descubrí que cualquier idiota podía construir un telescopio, en la propia cocina de su casa, con unos cuantos dólares y un par de semanas de trabajo. Fue una revelación. Como miles de otros muchachos, solicité de la biblioteca pública un ejemplo de libro Construcción de un telescopio de aficionado, de Ignal, y puse manos a la obra. Dígame, ¿ha construido usted alguna vez un telescopio con sus propias manos? No, yo soy un ingeniero, no un astrónomo. Creo que no sabría cómo emprender semejante tarea. Pues es increíblemente sencillo, si sigue usted las instrucciones. Se comienza con dos discos de cristal, que tengan 2 o 3 centímetros de espesor. Yo conseguí los míos por 50 centavos de la chatarra procedente de un barco. Eran claraboyes inútiles porque ya no encajaban por los bordes. Después se fija uno de los bordes en alguna superficie fin y planta. Yo me serví de un viejo barrel puesto de pie. Luego hay que comprar diversos grados de polvo a desmerilar, empezando por el más grueso, hasta terminar con el más fino. Se pone una pequeña cantidad del polvo más vasto entre los dos discos y se comienza a brotar de un lado a otro con impulsos regulares, procurándole hacerlo ir girando alrededor del barril. ¿Sabe lo que ocurre? El disco superior se va huecando por la acción abrasiva del polvo de esmeril, y conforme se va trabajando acaba por adquirir una superficie cóncava, esférica. De vez en cuando se cambia el polvo al más fino, y se hacen comprobaciones ópticas para estar seguro de que la curva es correcta. Más tarde se deja el esmeril y se utiliza rojo óptico hasta que al final se tiene una superficie lisa y pulida, hasta el extremo de que uno mismo no cree que haya sido su propia obra. Solo queda un paso más que dar, aunque es algo más fastidioso. Es preciso ahogar el espejo y convertirlo así en un buen reflector. Eso implica la adquisición de algunos productos químicos que pueden comprarse en cualquier droguería, y proceder exactamente como dice el libro. Todavía recuerdo la sorpresa que recibí cuando aquella película plateada comenzó a extenderse como algo mágico por la cara de aquel espejo. No era perfecto, pero sí lo suficientemente bueno, y creo que no lo habría cambiado por el telescopio de Monte Palomar. Lo sujeté a un trozo de madera, no había necesidad de preocuparse por un tubo telescópico, aunque puse alrededor del espejo un par de palmas de cartón, para evitar la luz del alrededor. Como ocular, utilicé una pequeña lente de aumento que encontré en un almacén de trastos viejos, y que me costó unos 40 centavos. En conjunto, no creo que el telescopio me costase más de 5 dólares, aunque era mucho dinero para mí siendo un muchacho. Vivíamos entonces en un viejo hotel, casi ruinoso, que mi familia poseía en la tercera avenida, cuando monté el telescopio, subí al tejado y lo probé. Entre la jungla de antenas de televisión que cubría en todos los edificios de la ciudad por aquellos días, me llevó un buen rato el conseguir alinear el espejo y el ocular, pero no cometí errores, y finalmente la cosa fue bien. Como instrumento óptico, probablemente era una calamidad, después de todo, era mi primer intento. Pero tenía por lo menos 50 aumentos, y apenas si pude contener mi impaciencia esperando que cayese la noche para probarlo mirando las estrellas. Consulté el almanac astronómico, y supe que Saturno se hallaría alto en el cielo por el este, tras el crepúsculo. Tan pronto como ya fue de noche, subí de nuevo al tejado del hotel, y me las compuse para situar el telescopio entre dos chimeneas. Hacía bastante frío, pero apenas si me daba cuenta, ya que el cielo estaba cuajado de estrellas, y todas eran mías. Me tomé mi tiempo enfocándolo convenientemente, con tanta precisión como fuese posible, utilizando la primera estrella que entró en el campo de visión de mi telescopio. Después, comencé la búsqueda de Saturno, y pronto descubrí que difícil es localizar cualquier cuerpo celeste con un telescopio reflector que no esté debidamente montado. Pero al poco, el planeta entró en el campo visual. Con un infinito cuidado acomodé mi cacharro cambiándole unos centímetros de sitio, y allí estaba. Se veía pequeño, pero perfecto. Creo que me quedé sin aliento durante un buen rato. Apenas si podía dar crédito a mis ojos, después de lo que había visto en aquellos dibujos, allí estaba en realidad. Daba la impresión de un juguete suspendido en el espacio, cuyos anillos estuviesen ligeramente inclinados hacia mí. Incluso ahora, 40 años más tarde, me acuerdo perfectamente que pensé que sería algo tan artificial como algo que cuelgue de un árbol de navidad. Se apreciaba una estrella brillante a su izquierda, y enseguida me di cuenta de que se trataba de Titán. Mi interlocutor hizo una pausa, y durante unos momentos debimos compartir los mismos pensamientos. Para ambos, Titano solo era la luna más grande de Saturno, un punto de luz conocido solo por los astrónomos. Era, además, un mundo hostil y terrible, el más espantoso en que hubiera tomado contacto nuestra nave el Endeavor, y donde tres de nuestros compañeros de tripulación yacían para siempre, en sus tumbas solitarias, más lejos de sus hogares de lo que jamás estuviera ningún miembro de la raza humana. No sé cuánto tiempo estuve mirando sin pestañear, continuó mi compañero de mesa. Me dolían los ojos de seguir con el telescopio y el paso de Saturno por el cielo. Estaba a mil millones de kilómetros de Nueva York, pero más tarde, Nueva York me trajo a la realidad. Le hablé antes del hotel, pertenció a mi madre, pero mi padre lo administraba, no del todo bien. Había estado perdiendo dinero durante años, y a través de toda mi niñez solo habíamos conocido una serie de crisis financieras. Por eso no culpo a mi padre de darse la bebida, ya que debe haber estado loco de preocupaciones tanto tiempo, y yo había olvidado que se suponía que debía estar ayudando al conserje en recepción. Así que mi padre me vino a buscar, lleno de preocupaciones, y sin saber nada sobre mis sueños, me encontró en el tejado mirando las estrellas. No era un hombre cruel, sencillamente no podía comprender el estudio, la paciencia y el cuidado que yo había dedicado a mi pequeño telescopio, ni las maravillas que me había mostrado durante el poco tiempo que lo estuve utilizando. No lo odié por lo que hizo, pero recordaré toda mi vida su acción brutal de estrellar el aparato contra el muro de ladrillo, y el ruido de los trozos de cristal del espejo reflector esparciéndose por doquier. No había nada que pudiera decirle. Mi resentimiento inicial hacia aquel intruso hacía ya rato que se había convertido en curiosidad. Me di cuenta de que había mucho más detrás de la historia que me había contado. También me fijé en otra cosa, la camarera nos estaba tratando con una exagerada deferencia, de la cual la menor parte estaba dedicada hacia mí. Mi compañero jugueteó con el frasco de azúcar, mientras yo aguardaba con una silenciosa simpatía. Entonces noté que un exo especial había surgido entre nosotros, aunque no pude comprender realmente de qué se trataba. Nunca volví a construir un telescopio. Continuó. Algo más se rompió además de aquel espejo en mi corazón. De todas formas, yo ya tenía muchas cosas en las que ocuparme. Ocurrieron dos hechos que cambiaron el curso de mi vida. Mi padre se marchó de casa, dejándome al frente de la familia, y además demolieron el elevado de la tercera avenida. Mi compañero debió notar algún gesto especial en mi rostro, ya que me sonrió. Oh, no sabrá usted seguramente lo que ocurrió. Cuando yo era un chiquillo, había un tren elevado que discurría por en medio de la tercera avenida. Aquí yo convertí a la zona en algo sucio y ruidoso. La avenida era un barrio indecente, lleno de bares, caritos y hoteles baratos, como el nuestro. Todo cambió cuando desapareció el tren elevado. Los terrenos subieron fantásticamente de precio, y de repente nos encontramos en una situación próspera. Mi padre se apresuró a volver inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Yo era el encargado del negocio, y comencé a desarrollar mi actividad a través de la ciudad. Después por el país, quien no era un contemplador de estrellas de mente ausente, iría a mi padre a uno de mis pequeños hoteles, donde su actuación no sería muy nociva. Hace pues 40 años que miré a Saturno, pero jamás he olvidado aquella primera impresión ante su vista. La noche pasada, sus fotografías me la trajeron a la memoria. Quisiera expresarle cuán agradecido me siento hacia usted. Urgo en su billetera y sacó una tarjeta. Espero venga a verme cuando se encuentre de nuevo en la ciudad. Puede estar seguro que asistiré a cualquier conferencia que pronuncie. Buena suerte. Y perdone si le echa a perder una buena parte de su tiempo. Y se marchó, casi antes de que yo pudiese pronunciar ni una palabra. Miré la tarjeta de visita, la puse en el bolsillo y terminé mi desayuno, bastante pensativo. Cuando había firmado el cheque en la cafetería para pagar el gasto, pregunté. ¿Quién era ese señor que estaba sentado en mi mesa? ¿Es el patrón? El cajero me miró como si yo fuese un retrasado mental. Supongo que esa será una forma de llamarle señor. Repuso. Por supuesto es el propietario del hotel, pero nunca lo hemos visto aquí antes. Siempre permanece en el ambasador, cuando está en Chicago. ¿Y también es el dueño? Dije sin mucha ironía, porque sospechaba ya cuál era la respuesta. Pues claro que sí, lo mismo que, y comenzó a soltar un rosario de nombres de muchos otros, incluyendo dos de los más grandes hoteles de Nueva York. Yo me hallaba impresionado, y también bastante divertido, ya que resultaba obvio que Mr. Pellman había venido con la deliberada intención de conocerme y encontrarse conmigo. Parecía una forma un tanto laboriosa y complicada de hacer, pero yo ignoraba todo respecto a su notoria timidez y su tendencia a ocultarse. Después lo olvidé durante cinco años. Para bienes de la historia, también debo recordar que cuando pedí la factura me respondieron que no debía nada. Durante aquellos cinco años hice mi segundo viaje. Sabíamos entonces lo que nos esperaba, y ya no íbamos totalmente hacia lo desconocido. No hubo más preocupaciones respecto al combustible, porque todo lo que pudiéramos necesitar nos esperaba en Titán. Solo teníamos que bombear su atmosfera de metano en nuestros tanques, y seguir nuestros planes adelante por el espacio. Una tras otra visitamos sus nueve lunas, y después seguimos por los anillos. Hubo poco peligro en hacerlo, pero con todo es una experiencia capaz de destrozar los nervios. El sistema de anillos es de poco espesor, ya saben, más o menos unos 30 kilómetros de grueso. Descendimos en él lenta y precavidamente, tras haber igualado la velocidad de su gira, de forma que nos moviéramos exactamente a su misma velocidad. Era como poner el pie en un carrusel de casi 300 mil kilómetros de diámetro. Pero era una clase fantasmal de carrusel, porque los anillos no son algo sólido y puede verse a su través. De hecho son algo casi invisible. Los billones de partículas que los constituyen están tan separadas entre sí, que todo lo que uno puede ver en la inmediata vecindad son pequeños trozos ocasionales que se mueven muy lentamente. Es solo cuando se les mira desde lejos que sus incontables fragmentos aparecen como unidos en una sola lámina, como una tormenta de granizo que girase eternamente alrededor de Saturno. Esta no es una frase mía, pero puedo considerarla como buena y apropiada. Resultó que la primera vez que atrapamos una partícula componente de los anillos de Saturno, y la introdujimos en la compuerta de aire, se derritió en pocos minutos, convirtiéndose en un charco de agua sucia. Algunas personas creen que destruye el encanto el saber que los anillos, o el 90% de ellos, están formados por trozos de hielo vulgar y corriente. Pero eso es una actitud estúpida, ya que su extraordinaria belleza en nada menguaría tanto si son así como si estuviesen formados por diamantes. Cuando volví a la Tierra, en el primer año del nuevo siglo, comenzó otra serie de conferencias, aunque esta vez de corta duración, puesto que para entonces ya tenía familia y deseaba estar con él el mayor tiempo posible. Esta vez vi al señor Perman en Nueva York, con ocasión de pronunciar en Colombia una conferencia y mostrar nuestra película, Explorando Saturno, un título algo inapropiado, ya que el punto más cercano del planeta en que estuvimos fue a unos 30 mil kilómetros de distancia. Nadie soñaba, en aquellos días, que los hombres pudieran nunca descender a esa especie de turbulento fango, que es lo que Saturno tiene más parecido a una superficie. Mr. Perman me estaba esperando después de la conferencia, no le reconocí al primer momento, ya que había tenido que saludar y ver seguramente un millón de personas desde la última vez que nos vimos. Pero cuando me dijo su nombre, los recuerdos volvieron rápidamente con tanta claridad que comprendí que sin duda había dejado una profunda huella en mi mente. Se las arregló de alguna forma para sacarme de entre la muchedumbre. Aunque sentía repugnancia por mezclarse entre la multitud, tenía, no obstante, una gracia especial para dominar cualquier grupo cuando era necesario, y después escaparse antes de que sus víctimas supieran lo que había ocurrido. Aunque le vi hacerlo muchas veces, nunca supe exactamente cómo lo hacía. De todas formas, media hora más tarde estábamos despachando una soberbia escena en un restaurante de lujo, suyo por supuesto. Era una comida suculenta y extraordinaria, en especial el pollo y el helado, aunque me hizo pagar por todo ello, metafóricamente quiero decir. Por aquel tiempo, todos los hechos y fotografías reunidos por las dos expediciones de Saturno estaban a disposición de todo el mundo, en cientos de reportajes, libros y artículos populares. Mr. Perman parecía haber lido todo el material que no era demasiado técnico, lo que deseaba de mí era algo diferente. Incluso entonces, me conmovió el interés de aquel hombre ya de edad y solitario, tratando de recuperar un sueño que había quedado perdido en su juventud. Estaba en lo cierto, pero eso solo era una fracción de la realidad. Se trataba de algo que todos los reportajes y artículos se habían fallado en dar. Mr. Perman quería saber qué se sentía al despertar por la mañana y ver aquel enorme y dorado globo, con sus cinturones de nubes dominando el cielo. ¿Y los anillos? ¿Qué impresión daban a la mente cuando uno estaba tan cerca de ellos que llenaban los cielos de un extremo a otro? Usted quiere un poeta, le dije, y no un ingeniero. Pero le diré esto, por mucho que uno mira a Saturno y huele entre sus lunas, nunca puede creerse lo que está viendo. A cada momento se piense. Todo es un sueño. Una cosa así no puede ser real. Entonces se asoma uno a una claraboya de la nave espacial, y allí está, cortando la respiración. Tiene que tener en cuenta que aparte de la proximidad, estábamos en condiciones de mirar a los anillos desde ángulos y situaciones de ventaja, que resultaban absolutamente imposibles desde la Tierra, donde siempre se les ve vueltos hacia el sol. Nosotros podíamos desplazarnos entre su sombra, donde ya no brilla como la plata. Entonces da la impresión de un suave resplandor, como si fuese un puente de humo entre las estrellas. La mayor parte del tiempo podíamos ver la sombra de Saturno extendida por toda la anchura de los anillos, eclipsándolos tan completamente que parecía como si les hubiese arrancado un gran bocado de su estructura. Por el contrario, se obtenía un efecto diferente al observar del lado del día en el planeta como la sombra de los anillos trazaban algo parecido a una neblinosa banda paralela al ecuador y no de él. Y sobre todo, aunque esto solo lo hacíamos pocas veces, pudimos elevarnos sobre cualquiera de los polos del planeta y mirar hacia abajo, a todo aquel maravilloso sistema, de tal forma que quedaba en un plano bajo nosotros. Entonces, pudimos observar que en vez de los cuatro anillos vistos desde la Tierra debía haber, por lo menos, una docena de anillos separados, fusionándose unos con otros. Cuando vimos aquello, nuestro capitán hizo una observación que no olvidaré nunca. Este dijo sin nada de pedantería en la voz. Es el sitio donde los ángeles aparcan sus alos. Todo aquello y mucho más lo fui contando a Mr. Pellman, en aquel restaurante tan lujoso, situado a poca distancia de Central Park. Cuando hubo terminado, pareció muy complacido, aunque se quedó en silencio durante unos instantes. Entonces me dijo, tan casualmente como uno puede preguntar por la hora en una estación de ferrocarril, ¿cuál sería el mejor satélite para instalar un parador de turismo? Cuando comprendí el significado de sus palabras, me atraganté con el coñac de 100 años que estaba viviendo. Entonces le dije con paciencia y cortesía, ya que después de todo, me había tomado una estupenda cena. Escuche, Mr. Pellman, usted sabe también como yo que Saturno se encuentra a más de 1.500 millones de kilómetros de la Tierra, y de hecho, mucho más cuando nos hallamos en lugares opuestos respecto al Sol. Alguien ha calculado que nuestros billetes de viaje, por término medio, han costado medio millón de dólares por cabeza, y créame, en el Endeavor 1 y 2, no había plazas de primera clase. De todas formas, por mucho dinero que alguien tenga, nadie puede obtener un pasaje para Saturno. Solo las tripulaciones del espacio y las científicas irán hasta allá, por tanto tiempo como sea posible imaginar. Me di cuenta enseguida de que mis palabras no habían surtido el menor efecto. Se limitó sencillamente a sonreír, como si supiese de algún secreto bien guardado. Lo que usted dice es bastante cierto ahora, repuso. Pero yo también he estudiado la historia, y yo entiendo a la gente, ese es mi negocio. Permítanme recordarle algunos hechos. Hace dos o tres siglos, casi todos los grandes centros de turismo mundial y lugares bellos en la Tierra se daban tan lejos de la civilización como lo está Saturno de nosotros en este momento. ¿Qué sabía Napoleón? Pongamos por ejemplo, del Gran Cañón, de las Cataratas Victoria, de las Islas Hawaii, del Monte Everest. Recuerda el Polo Sur. Se llegó por primera vez a él cuando mi padre era un niño, pero allí hay un hotel que ha conocido usted durante toda su vida. Ahora todo comienza de nuevo. Usted solo puede apreciar los problemas y dificultades porque se da demasiado cerca de ellos. Sean cuales fueran, los hombres lo superan con el tiempo, como lo han hecho siempre en el pasado. Allá donde hay algo extraño o bello o nuevo, la gente siempre querría verlo. Los anillos de Saturno son el mayor espectáculo existente en el universo. Yo siempre lo he creído así, y ahora me ha convencido usted. Hoy cuesta una fortuna llegar hasta allí, y los hombres que van arriesgan sus vidas. Así lo hicieron los primeros hombres que volaron, pero ahora tiene usted a millones de pasajeros por el aire a cada momento, durante el día y la noche. Lo mismo tiene que ocurrir en el espacio. Esto no ocurrirá en 10 años ni en 20, pero recuerde que 25 años fue todo lo que llevó al conseguir los primeros vuelos comerciales a la luna. No creo que se tarde mucho más para Saturno. Yo ya no estaré vivo para cuando ese feliz día llegue, pero, ocurra lo que ocurra, quiero que la gente recuerde. Entonces, ¿dónde podríamos construir un parador? Yo todavía continuaba creyendo que estaba decididamente loco, pero al fin comencé a comprenderle. No era cuestión de irle con bromas, por lo que comencé a pensar cuidadosamente en mis palabras. Minas está demasiado próximo, le dije, y también Enceladus y Tetis. Saturno ocupa todo el cielo, y uno teme que vaya a caérsela encima. Además, no son bastante sólidos. En realidad son verdaderas bolas de nieve gigantes. Dione y Rhea son mejores. Desde allí se tiene una espléndida vista, desde cualquiera de ambas. Pero todas esas lunas interiores son diminutas, incluso Rhea solo tiene 1200 kilómetros de diámetro, y las otras son más pequeñas aún. No creo que la cuestión merezca discusión. El lugar ideal es Titán. Es un satélite hecho a medida del hombre, ya que es mucho mayor que nuestra luna, y casi tan grande como el planeta Marte. Tiene una gravedad razonable, aproximadamente un quinto de la terrestre, por lo que sus huéspedes no flotarán por todas partes, y siempre será el mejor punto para el aprovisionamiento de combustible, a causa de su atmósfera de metano, que debería ser un factor importantísimo en sus cálculos. Toda nave que salga de Saturno tiene que aprovisionarse allí necesariamente. ¿Y las otras lunas? Oh, Hyperion, Japeto y Febe. Están a una distancia mucho mayor. Los anillos casi no se ven desde Febe. Bien, olvídelo. Lo mejor es el viejo Titán, a pesar de que la temperatura es de 200 grados bajo cero, y la nieve amonaquial que la recubre no es la mejor para ponerse a esquiar. Mr. Perlman me escuchó con todo cuidado, y si pensó que me estaba burlando de sus nociones poco científicas y prácticas, nos dio la menor muestra de ella. Nos despedimos poco después. No recuerdo nada más de aquella escena, y transcurrieron otros 15 años hasta que volvimos a encontrarnos. Yo me dediqué a mis trabajos, y olvidé todo aquello, pero cuando Mr. Perlman me necesitó, me llamó. Ahora veo qué es lo que estuvo esperando. Su visión había sido más clara que la mía. No pude haber imaginado, por supuesto, que el cohete desaparecería como el motor de vapor en menos de un siglo, pero sabía que existiría algo mejor, y ahora creo que financió los primeros trabajos de investigación de Sanderson sobre la propulsión paragravítica. Pero no fue sino hasta que se establecieron las plantas de fisión atómica que podían calentarse en kilómetros cuadrados de un mundo frío como el planeta Plutón que Mr. Perlman se puso en contacto de nuevo conmigo. Ya era un anciano de edad muy avanzada, y casi moribundo. Me dijo lo inmensamente rico que era, hasta el extremo de que apenas si pude creerlo. Me cercioré cuando me mostró los elaborados planos y bellas maquetas que sus expertos habían preparado con la esencia de toda publicidad. Estaba sentado en su silla de ruedas, como una momia arrugada hasta lo inverosímil, observando mi rostro mientras yo estudiaba las maquetas y los diseños. Entonces me dijo, Capitán, tengo un trabajo para usted, y aquí me encuentro. Es como gobernar una nave del espacio, por supuesto. La mayor parte de los problemas técnicos son idénticos. A mi edad, ya soy demasiado viejo para mandar una nave, por lo que estoy muy agradecido de Mr. Perlman. Ha sonado el gong. Si las damas están dispuestas, sugiero que vayamos a cenar en el salón de observación. A pesar de los años transcurridos, todavía me gustaría observar a Saturno alzándose en el cielo, y esta noche puede apreciarse la casa en su totalidad. Te habla Doastra, agradeciéndote el tiempo que le diste a este canal y la atención al video. Eres libre de dejar un like, suscribirte o pasarte por mis redes, en las que hallarás publicaciones que te ayuden a disfrutar más del contenido.